Donde las tiendas de Saray Hogar, justo detrás de la iglesia de Santa Ana, hemos abierto Saray Descanso, un enorme local con decenas de colchones y somiers en exposición. Estas son algunas de nuestras inmejorables marcas sobre las que garantizamos tu descanso. Con las almohadas más saludables y exclusivas, con juegos de sábanas, fundas nórdicas y edredones únicos, ven a conocer la nueva tienda de Saray Descanso al lado de Saray Cortinas y de Saray Plus Salute. Somos maestros del descanso. Grupo Saray Hogar.